¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 Oye, después evitáis la parte de la guía, ¿sí que? Jajaja, para que no lo vea a mi mami. Ego, es porque no sepa que siga la guía. Hay que seguir la gente nomás, jajaja. Hay que seguir la gente nomás, jajaja. Hay que seguir la gente nomás, jajaja. Hay que seguir la gente nomás. ¿Está cerrado todavía, viste? Brancado. Voy a traer una botella. ¿Para qué? Para mear, Juan. ¿Está en la cuida? Están dormí casi. A ver si me bajé con sueño de estos riquillos. Dormiste a pura santa. No, no. Llegué a poco porque venía una rata y le cubrió a su albu. Y quería dormir para en caso de morirse. Estaba durmiendo ahí. Jajaja, morirse en el sueño. Morirse en el sueño. Morirse en el sueño. Sí. Es muy de acalera. Ya arrastado, pero no vi el kilómetral. ¿Esa hueá se lo manipulan? Sí. Lo manipulan. Miren ese más crackito. Jajaja. ¿Ustedes llegaron hace cuánto? Hace la hora. Deja preguntar. ¿Ve? En la casa va a cambiar. ¿Ve? 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 Sí. ¿Ve? ¿Nunca había venido una ciudad tan grande? ¿No te gusta que te graben? No. Que igual soy de las colinas. Jajaja. ¿Ve? ¿Ve? Hay que empezar a funcionar hasta más como a la 7. Sí. Pregúntale a la loca. El metro. O sea, el loco. Bueno. ¡La salvó! ¡Ey! 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 Ah, institut. Música en consecuencia, verditos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!